La memoria del pueblo es la historia del pueblo. Hay que recuperarla críticamente de la amnesia colectiva, impuesta por quienes detentan el poder como una forma de adormecer las conciencias, porque para ellos la memoria del pueblo es subversiva. Tras la niebla de la historia oficial, tras los libros no escritos, recojamos los pasos de las luchas populares que hoy son memoria presente. Nosotros, indios y campesinos, nos hemos dado cuenta del engaño. Ahora sabemos que si se nos enseña a olvidar quiénes somos y de dónde venimos, es sólo para que no sepamos a dónde debemos ir, porque no les conviene a los explotadores que sigamos nuestro propio camino. El indígena sin tierra es como un niño sin madre, huérfano. Para nosotros los indígenas, la tierra es la madre. Para nosotros los indígenas, la tierra no es sólo un pedazo de llano o de loma que nos da comida. Como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres. Campesino, campesino, campesino colombiano, que bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo, que bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Como son los campesinos los que engordan a los ricos, el trabajo de los pobres es la mina de los ricos, y para el que no trabaja y acumula su riqueza, campesino y jornalero acumulan su pobreza, campesino y jornalero acumulan su pobreza. El pancoger de los siervos y la mesa de los amos forman la lucha de clases de siervos y asalariados, forman la lucha de clases de siervos y asalariados.